Aprendo en Casa Como bien saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero siéntanse libres de acompañarnos todas las personas que deseen, ya que este aprendizaje es útil para todos. Para arrancar con fuerza, vamos a activar nuestro cuerpo y nuestro corazón con un poco de movimiento con Activarte. No hay nada mejor para levantar la energía y el ánimo que este segmento. Veamos juntas y juntos el siguiente video. Hola, mi nombre es Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestro equilibrio corporal. Muy bien, ayer mi sobrino Matías de un año dio sus primeros pasos. Fue todo un reto para él poder caminar y hoy quise retarnos para poder saber manejar nuestro equilibrio. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Entonces traje cinco posiciones súper sencillas. La primera, posición de la ardilla. Eso es. La segunda, posición del puente. Muy bien. La tercera, posición del astronauta. La cuarta, posición del árbol. Esas ramas súper grandes. Y la última, posición del avión. Muy bien. Ya tenemos las posiciones claras. Ahora debemos probar mantenernos más tiempo en esas posiciones. ¿Lo podemos hacer juntos? ¿Lo podemos hacer juntos? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ardilla! Me quedo en puntitas. ¡Cambio! ¡Puente! ¡Vamos, vamos! ¡Me quedo! ¡Siguiente! ¡Astronauta! Siguiente posición. ¡Árgol! Mantengo el equilibrio. Y última posición, el avión. 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 Muy bien. Ahora el reto es hacerlo mucho más rápido. ¡Vamos juntos! Ardilla. Puente. Astronauta. Árgol. Y avión. Muy bien. Ahora, yo te daré pistas y tú tendrás que adivinar qué posición es. ¿Vamos? Bien. Le gusta comer nueces. Los autos pasan por encima de él. Viaja a la luna. Se encuentra en los bosques. Y con él podemos ir a cualquier parte del Perú o del mundo. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora te reto a ti y a tus amigos a que descubran nuevas posiciones. Bien. Sacudamos el cuerpo. Movamos. Eso es. Recuerda que el equilibrio nos mantiene activos y nos previene de caídas. ¡Eso! ¡Hasta pronto! ¡Qué bien se siente! Ahora sí, a buscar cuadernos, hojas de papel, lápiz y lapicero, que comenzamos. Esta semana, nuestro reto de elaborar un plan de acción que promueva una vida saludable coincide con la celebración de la Semana de la Educación Ambiental. Lo que nos recuerda que tener una vida saludable no solo involucra prácticas relacionadas a nuestro cuidado personal, como consumir alimentos variados, mantener una higiene personal, realizar actividad física, sino también tener prácticas saludables con nuestro ambiente, como disminuir uso de bolsas plásticas o envases de Tecnopor, clasificar nuestros residuos para que puedan ser reciclados, usar bicicletas, apagar las luces, cerrar los caños, entre otros. De esta manera, protegemos el planeta y cuidamos nuestra salud. Y es bueno que podamos reflexionar sobre todo esto, porque tan importante como nuestra propia salud es la salud del ambiente en el que vivimos. Ahora sí, hemos avanzado un montón en nuestro reto a partir de los casos de María Luis y Ana. Identificamos los aspectos que nos ayudan a tener una vida saludable. Después hablamos de las enfermedades relacionadas con los malos hábitos. Leímos y dialogamos sobre las prácticas saludables. Descubrimos los elementos de una alimentación balanceada, elaborando una lista de desayunos ricos y nutritivos. Evaluamos nuestros gustos y los de nuestra familia. Usamos la matemática para conocer las cantidades de azúcar en ciertos productos e hicimos un acta de compromiso con nuestras familias. Con todo este conocimiento acumulado a lo largo de los días anteriores, estamos preparadas y preparados para planificar la escritura de nuestro plan de acción. Y hoy en esta aventura de aprendizaje contamos con la atenta guía de nuestro querido profesor Gustavo. ¡Buenos días profesor! ¿Qué tal? Hola Patricia, buenos días para ti y para todas las chicas y los chicos que nos ven. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde. El día de hoy los ayudaré a elaborar planes de acción que los ayuden a llevar una vida más sana. ¿Están listas y listos? ¡Muy bien! Como ya lo ha mencionado Patricia, hoy planificaremos la escritura de nuestros planes de acción. La idea es que podamos escribir uno para alguno de los niños cuyos casos hemos compartido y otro para nosotros mismos. Los casos de María, Luis y Ana que hemos visto en programas anteriores nos servirán a manera de ejemplo. Como recordarán, ellos son tres estudiantes que desde que empezó el estado de emergencia han ido adquiriendo ciertos hábitos poco saludables. Lo que les pasa a nuestros amigos Luis, Ana y María, además, puede haber sucedido a muchas otras chicas y chicos y es entendible. Es verdad. Uno de los efectos del aislamiento social es que hemos tenido que cambiar muchas de nuestras costumbres. Por ejemplo, algunas personas han cambiado su estilo de alimentación, sus prácticas de higiene, sus horas de sueño o la cantidad de ejercicio que solían hacer. Así es Patricia. Y al dejar de salir, han dejado de socializar con sus amigos o han empezado a pasar mucho más tiempo delante del celular, la computadora u otro dispositivo. ¡Guau, profesor! ¡Cuántas cosas han cambiado! Es cierto, pero recuerda que el aislamiento social se promueve para proteger la salud de todas y todos los peruanos. Comprender los casos de María, Luis y Ana nos permite identificar el problema, así como analizar sus causas y consecuencias y el impacto de estas en nuestra salud. Claro que sí, estoy más que convencida de eso. De hecho, para desarrollarlo, hoy participarán tres de sus estudiantes, Facundo, Natalia y Fabiana, quienes nos compartirán algunos de sus apuntes de los programas anteriores. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Voy a recordarles el caso de María, una niña muy estudiosa a la que le encanta jugar ajedrez con sus amigos. María ahora pasa ahora frente a la computadora jugando ajedrez en línea, sin ordenar su cuarto y comiendo un montón de pan. Ahora que Facundo nos hizo recordar, escuchemos qué problemática ha identificado a partir de esta información. María, has desarrollado hábitos poco saludables, como una mala postura y una inadecuada alimentación. ¡Mmm! Facundo, ¿cómo identificaste el problema? Me pregunté, ¿qué cosas hace María que le hacen daño? Muy bien, Facundo. Es una buena pregunta para identificar el problema. Ahora, ¿conocen cuáles son las causas de este problema? Es decir, ¿qué situaciones han originado el problema de María? Escuchemos a Fabiana, que estuvo reflexionando sobre las causas del problema de María. Hola, soy Fabiana y me encanta que me hayan invitado a participar. Estaba pensando las causas que podían generar el problema de María. Para mí, las causas son... Que María pasa muchas horas jugando ajedrez frente a la computadora y que come varios panes al día. ¡Brillante! Y para que nos quede todo más claro, Fabiana hizo este esquema que comparto con ustedes. Está genial. Y veo que ya tenemos entonces identificados el problema y sus causas. Pero ahora, ¿qué efectos puede tener este problema si no le damos solución? ¡Ajá! Te refieres a las consecuencias. Natalia nos compartirá su respuesta. ¡Buenos días! Yo ya he identificado las consecuencias del problema de María. Una consecuencia de la mala postura puede ser el dolor de espalda. Y una consecuencia de tener una alimentación poco saludable puede ser el aumento de peso. Natalia también ha elaborado un organizador visual, colocando las causas y el problema que identificaron Facundo y Fabiana. ¡Aquí lo tienen! ¡Wow! Me gusta mucho este organizador. Está súper completo. Con las causas y las consecuencias del problema que han identificado Facundo, Fabiana y Natalia en equipo. Chicas y chicos en casa, realicen su propio organizador visual ya que les servirá un montón para elaborar su plan de acción para una vida saludable. Y hablando del plan de acción, ha llegado la hora de profundizar sobre él, definiendo qué es, para qué sirve y qué partes tiene. Este es el organizador que les he preparado con esta información. Creo que tú puedes explicarlo bien, Patricia. ¡Yeeh! Me encanta cuando dicen eso. A ver, leo. Plan de acción. ¿Qué es? Es un texto que nos ayuda a planificar tareas o proyectos. ¿Para qué sirve? Para orientar al lector para que cumpla las actividades propuestas para el logro de objetivos. ¿Qué partes tiene? Presenta identificación del problema con sus causas y consecuencias. Objetivos y acciones de mejora con sus actividades de implementación. Gracias, Patricia. Chicas y chicos, ya tenemos mucha información sobre la práctica de hábitos saludables que hemos aprendido a lo largo de todas las actividades de este reto. También ya conocemos qué es, para qué sirve y qué partes tiene un plan de acción. Estamos listas y listos para ayudar a María, Luis y Ana proponiéndoles algunas acciones que les permitirán mejorar sus hábitos y no ocasionen daños en su salud. Recuerden que en este programa planificaremos un plan de mejora para uno de los casos analizados. Pero ustedes en casa trabajarán según sus propias experiencias, ya que elaborarán un plan para ustedes mismos, además de uno para María, Luis o Ana. Yo tengo muchas ganas de armar mi propio plan de acción. ¿Ustedes? ¡Sí! Patricia, es momento de recapitular cómo se planifica un texto. ¿Recuerdan cómo lo tenemos que hacer? Dejemos que Facundo nos lo explique. En programas anteriores aprendí que primero tengo que definir para qué escribir el texto. Luego debo preguntarme cuál es el público que leera mi texto y qué fuentes confiables utilizaré. Bueno, y además yo quisiera saber cuántas acciones debo proponer. Bien, aquí tenemos las preguntas en un esquema. Leamos. ¿Para qué escribiré mi plan de acción? ¿Qué fuentes confiables utilizaré? ¿Cuántas acciones voy a proponer? ¡Clarísimo! Ahora ya podemos desarrollar la planificación con estas preguntas. Muy bien, primero chicas y chicos que nos ven, elijan uno de los casos presentados, el de María, el de Luis o el de Ana, para poder ayudarles a iniciar un estilo de vida más sano y feliz. Bien dicho, Patricia. Vamos a dejar unos minutitos a las chicas y los chicos en casa para que elijan uno de los casos. Y al regreso desarrollaremos uno de ellos con ayuda de nuestros invitados, Facundo, Fabiana y Natalia. Me parece fantástico. Ahora sí, vamos todos a tomar un poco de agua y nos vemos en un rato. No se vayan. Tebe Perú. No seamos cómplices. En octubre, mes de fervor y tradición, Tebe Perú lleva a sus hogares las principales actividades religiosas en homenaje al Señor de los Milagros. De la mano con el Arzobispado de Lima. Este miércoles a las 11 de la mañana, participe de la misa por la solemnidad del Señor de los Milagros, en su cuarto recorrido virtual. Oficiada por Monseñor Carlos Castillo, desde la Iglesia de las Nazarenas. Tebe Perú. No seamos cómplices. Aprendo en casa llega hasta ti donde estés. En Tebe Perú. De lunes a viernes inicial a las 9 y 30 de la mañana. Primaria a las 10. Secundaria a las 2 de la tarde. Y los sábados, educación básica especial a las 10 de la mañana. Puede seguirnos también en vivo a través de nuestra página web. www.tebeperu.gov.pe O nuestro fanpage oficial en Facebook. Y si la mañana no te alcanza, Canal IP te invita de lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde. Inicial a las 4, primaria. Y los sábados, educación básica especial a las 5 de la tarde. Recuerda que Radio Nacional también está con Aprendo en Casa. Secundaria. De lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Programa de educación temprana y educación básica especial. Los lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Inicial. De lunes a viernes a las 11. Primaria. Los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 3 y 30 de la tarde. Educación básica alternativa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Más detalles en el fanpage de Nacional o en www.radionacional.com.pe Con Aprendo en Casa, crecemos contigo. Los peruanos hábiles para votar durante las elecciones generales del 2021 son 25 millones 287 mil 954 ciudadanos. De ellos, el 29.8% están en Lima Metropolitana. Y el 3.94% corresponde a peruanos que residen en el extranjero. Los departamentos con mayor cantidad de votantes son Lima, La Libertad, Piura, Arequipa y Cajamarca. Mientras que las circunscripciones con menos electores son Tumbes, Moquegua y Madre de Dios. Del total del padrón electoral, 6 millones 928 mil 324 son jóvenes entre 18 y 30 años de edad. Lo que corresponde al 27.4% de electores habilitados para ir a las urnas. Estamos viendo Aprendo en Casa Primaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta chicos y chicas. ¿Y se hidrataron? Espero que sí. Yo sí tomé mucha agua. Es uno de los hábitos más saludables que hay. Totalmente de acuerdo profesor. Es más, voy a tomar un poquitito más de mi agua, así que me da unos minutitos. Bueno, unos segunditos en realidad, nada más. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar presentando el plan de acción que nuestros estudiantes invitados han analizado. Escuchemos a Fabiana. Mi plan de acción busca ayudar a Luis. A partir de su caso, hice una planificación para hacer un texto que describiera a él, pero también a mí. A las preguntas respondí lo siguiente. ¿Para qué escribiré mi plan de acción? Escribiré planes de acción para ayudar a que Luis y yo tengamos una vida saludable. ¿Qué fuentes confiables utilizaré? Los apuntes e información de los programas anteriores. ¿Y cuántas acciones voy a proponer? Propondré cuatro acciones para el caso de Luis. Muy bien. Quiero recordarles, chicas y chicos, que este organizador sobre el plan de escritura podemos revisarlo las veces que sean necesarias y realizar algunas modificaciones. Entiendo. Claro, porque todavía puede que descubramos algunos ajustes por hacer, ¿no es así? Exactamente, Patricia. Profesor, entonces lo que nos corresponde ahora es presentar el problema de Luis, así como sus causas y consecuencias. Después, a partir de eso, podremos presentar las actividades para dar solución al problema. Exactamente, Patricia. Comenzaremos por el problema, ya que a partir del problema identificaremos las causas y consecuencias. Escuchemos lo que identificó Fabiana para este caso. Luis ha dejado de hacer actividad física y ha tenido hábitos poco saludables. Esto pasó porque no podía salir de casa, así que dejó de practicar fútbol y dejó de comunicarse con sus amigos. El problema lo está afectando porque está cansado y anda un poco mal humorado. Esto que ven en pantalla es un cuadro que hice con la información que les acabo de compartir. ¿Qué explicación tan detallada y completa sobre el caso de Luis, no creen? Pero hay más. A continuación, Fabiana hizo el ejercicio de organizar toda la información tal como hicimos en el caso de María, identificando causas y consecuencias y esto fue lo que sucedió. El problema de Luis son sus acciones poco saludables, como dormir hasta tarde, comer poco, no bañarse y no hacer ejercicio. Esto se ha originado por dejar de practicar fútbol y dejar de interactuar con sus amigos. Y esto ha hecho que se sienta muy cansado y que sea difícil tratar con él. Como ven, este ejercicio es sencillo y nos ayuda a tener las ideas más claras y ordenadas para poder hacer nuestro plan de acción. Ustedes en casa elijan también el caso del niño al que deseen ayudar. Pueden ser María, Luis o Ana. Identifiquen el problema usando sus propias palabras y luego anoten las causas y las consecuencias del problema para posteriormente organizar la información en el tipo de esquema que ustedes prefieran. Anotado todo y comprendido, profesor. Ya sabemos cómo identificar el problema, las causas y las consecuencias y cómo trasladar esta información a un esquema para que quede todo bien ordenado y sencillo. Ya está lista la primera parte del plan de mejora. Muy bien, ahora me gustaría hablar sobre la siguiente parte del plan de acción que, según lo que vimos en el bloque anterior, son los objetivos. ¿Cómo podemos reconocerlos? Muy buena pregunta. Verán, los objetivos buscan dar la solución a un problema. Expresan para qué queremos hacer el plan de acción. ¿Recuerdas, por ejemplo, el problema que identificó Fabiana en el caso de Luis? Sí. Eran sus acciones poco saludables, como dormir hasta tarde, comer poco, no bañarse y no hacer ejercicio. Así es. Entonces, ahora reformularemos este problema para encontrar nuestro objetivo. Así tendremos claro a qué le queremos dar solución o cuál es la situación que queremos mejorar. Lo que haremos será responder a la pregunta, ¿qué quiero conseguir con mi plan de acción? Escribiremos la respuesta usando un verbo en infinitivo, o sea, sin conjugar. Esos son los verbos terminados en ar, er e ir, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, según el problema identificado por Fabiana, el objetivo sería el siguiente. A ver, ¿qué quiero conseguir con mi plan de mejora para Luis? Pues con mi plan de mejora quiero contribuir a que Luis mejore su estilo de vida desarrollando hábitos saludables. Lo que acaba de mencionar Fabiana es el objetivo general, es decir, la manera en la que quiero solucionar el problema. Pero debo tomar en cuenta que ese problema tiene causas que lo originan. Así que debo solucionar esas causas para que el problema no exista. Por lo tanto, debo plantear objetivos específicos. Por ejemplo, en el caso de Luis, hemos identificado dos causas y para cada una de ellas escribiremos un objetivo específico. Ajá. Profesor, ¿y cómo se elaboran los objetivos específicos? Como lo mencioné, a partir de las causas identificadas. Eso sí, escribiremos nuestros objetivos específicos siempre acompañados de un verbo en infinitivo. Claro, profesor, siempre escribiremos los objetivos a partir de un verbo que termina en ar, er, o ir. Tal cual. Escuchemos la propuesta de Facundo sobre uno de los objetivos específicos. La pregunta es, ¿qué espero conseguir con mi plan para dar solución a cada una de las causas que originan el problema? A partir de la primera causa, Luis dejó de practicar fútbol. Me pregunté, ¿qué cambios espero conseguir para resolver la falta de actividad física? Y se me ocurrió que lo que quiero lograr es proponerle a Luis actividades físicas que puedan hacerlas cazas. Qué bien, ¿qué simple parece definir los objetivos cuando tenemos bien identificados el problema para el caso del objetivo general y las causas para los objetivos específicos? Ahora, escuchemos la propuesta de Natalia sobre la segunda causa. Para el segundo objetivo, me pregunté, ¿qué espero conseguir para resolver la falta de interacción de Luis con sus amigos? Interactuar es relacionarse con otras personas. Entonces, me di cuenta de que lo que quiero es mejorar la comunicación de Luis con sus amigos y familiares. ¡Fantástico! Y así de fácil. Ya tenemos nuestros objetivos específicos identificados a partir de las causas. Chicas y chicos, hora de recordar los elementos del plan de acción. Primero, la identificación del problema. Esto lo hemos trabajado a partir de los ejemplos de María y Luis que vimos hoy, desarrollando además las causas y consecuencias que tienen los problemas que hemos identificado. Segundo, los objetivos que ya aprendimos que pueden ser generales cuando se refieren al problema y específicos cuando se responden a las causas que hemos identificado. Y en tercer y cuarto lugar, están las acciones de mejora y las actividades de implementación respectivamente. Pero eso aún no lo hemos hecho, ¿verdad, profesor? Efectivamente, Patricia. Pero no te preocupes, que eso lo haremos mañana. De todas formas, quería mostrarles este cuadro para que lo tengan como referencia de la última parte de lo que compone un plan de acción. Para llenar este cuadro, recordaremos los objetivos que hemos elaborado y luego propondremos acciones para lograrlos y veremos qué actividades se requieren para implementarlas. Será un gran ejercicio el que haremos mañana. Profesor, creo que ha sido muy especial poder identificar con tanta claridad los problemas de los casos de María y Luis, así como las causas y consecuencias de estos. Siento que con todo lo que hemos avanzado y lo que vamos a hacer, podremos ayudarlos y también a Ana, claro. A nuestras propias familias también, ya que todas y todos hemos pasado por muchos cambios en los últimos meses. ¡Exactamente, Patricia! Me alegra mucho que puedas darte cuenta de cómo el aprendizaje va mucho más allá de anotar o acumular conocimiento. Es sobre todo importantísimo para que podamos encontrar soluciones que nos ayuden a vivir mejor. Así que les recomiendo que estén muy atentos y atentas a la actividad de mañana, donde pasaremos de la palabra a la acción, ya que propondrán las actividades que ayudarán a cumplir nuestros objetivos. No olviden tomar en cuenta todo el proceso que hemos seguido para que hagan un plan de acción para ustedes mismos. Muchas gracias a Facundo, Fabián y Natalia por participar. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima, profesor! ¡Buenas tardes! Chicas y chicos, qué bonito es aprender de la mano de nuestros docentes, ¿no les parece? Ahora sí, antes de irnos, vamos a hacer nuestro breve recuento. Hoy hemos planificado la escritura de un plan de acción para uno de los casos compartidos en este reto. Respondimos preguntas muy útiles y simples con el acompañamiento de nuestro profesor, quien nos compartió un esquema muy interesante y fácil de leer. También identificamos problemas, sus causas y consecuencias, para que a partir de ello podamos escribir nuestros objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Ahora las y los invito a responder la siguiente pregunta. ¿Qué te impide llevar una vida saludable? Respondiendo a esta pregunta podrás identificar el problema que será el punto de partida para su propio plan de acción. Recuerden compartir todo lo aprendido con sus compañeras, compañeros y docentes. Les mando un abrazo con todo mi cariño y no se olviden por favor lavarse las manos con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos y desinfectar todo con mucho cuidado. Los espero mañana para seguir aprendiendo juntos y pasándola súper. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Chao.